Yo no sé cómo explicarte esto, pero yo me estoy volviendo loco de amor Es inentendible el sentimiento, pero es que yo Yo estoy la quita a partir, yo estoy la quita de amor Yo estoy la quita a partir, yo estoy la quita de amor Yo estoy loco, loco, yo estoy loco, loco Yo estoy loco, loco, yo estoy loco, loco Tuve que comprarme una camisa de fuerza y de un psiquiatra que me convenza De que tú sí perteneces a este planeta y quiero llegarse aquí volando ¿Quieres quebrar el manicomio? ¡Anda! ¡Explícala que soy tu novio! Queda mía la camisa de fuerza que encontraron desde el escritorio No me van a atrapar, no me van a agarrar Y que se ponen los patines me van a alcanzar Yo no sé cómo explicarte lo que yo siento Es inentendible este sentimiento Es que por tus besos yo estoy la calaca, la calaca Yo estoy la quita a partir, yo estoy la quita de amor Yo estoy la quita a partir, yo estoy la quita de amor Yo estoy loco, loco Yo estoy loco, loco Yo estoy loco, loco Yo estoy loco, loco Tuve una discusión muy fuerte con mi perro Me criticó, me cuestionó, la manera que por aquí me agarró Y le dejé bien claro a mis almohadas que no se acercaran más a ti Me da mucho celo Yo sé que estoy loquito, que te quedé un poquito Que te quedé bien claro, es por tu culpa tu besito No me van a atrapar, no, no me van a agarrar, no Y que se ponen los patines me van a alcanzar Yo no sé cómo explicarte lo que yo siento Es inentendible este sentimiento Es que por tus besos yo estoy la calaca, la calaca Así te gozaste de un momento simpático Véstate conmigo a lo loco Baila y te respeto que estás sabroso Llegó al escuadrón con el tigeraje Haciendo que te sube el maquillaje Yo estoy la quita a partir Yo estoy la quita de amor Yo estoy la quita a partir Yo estoy la quita de amor Que te quedé bien claro Franco, Oscarcito Haciendo busca buena pa' que tú tengas ganas Se perdió el rumbón Y el escuadrón Que te lo vacila en el cielo, RG Yo sé que te gustó, te gustó Pa' que lo tengas claro Pa' que lo tengas claro Pa' que lo tengas claro Pa' que te quede mi vida Yo estoy la quita de amor Pa' que lo tengas claro Yo estoy la quita de amor Pa' que lo tengas claro Yo estoy la quita de amor Yo estoy la quita de amor Pa' que lo tengas claro Y haciendo un registro en la cronología del tiempo Desde que llegaron Franco y Oscarcito a tu vida Tu corazón se ha puesto mucho más grande El escuadrón Ponte los patines Yo estoy la quita de amor Gracias.